Estas son las universales del Universal Hidalgo. El último día de la actual Administración Municipal de Pachuca se termina el contrato con Profa Hidrolimpieza, la empresa encargada de la recolección de basura en la capital. Pero para evitar que colapse el servicio se analizará prolongar la contratación, informó Jorge Alberto Reyes Hernández, alcalde electo. La Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos de Tula de Allende informó que este lunes reanudarán los trabajos en las viviendas de la calle Leandro Valle y se programa apuntamiento las habitaciones en las casas circundantes para evitar mayores condiciones de riesgo. Para detectar enfermedades o cuadros cancerígenos relacionados por la contaminación en la región de Tula, personal de salud estatal y federal aplicarán cuestionarios a los habitantes, de acuerdo con Vanessa Escalante Arroyo, titular de la Secretaría de Salud de Hidalgo. Luego de haber perdido la elección por la presidencia municipal de Izmiquilpan, el exdiputado federal Cipriano Charrés Pedraza tramitó un amparo por temor a ser detenido de nuevo, tras haber pasado tres años en prisión. En promedio, de las 10 emergencias que la Cruz Roja atiende al día, al menos cuatro derivan de accidentes, diales y algunos domésticos y requieren de servicio de ambulancia e insumos.